El rey de omitir signos de puntuación, de narración vertiginosa y mordaz, José Saramago, no muere, el diario que llevaba el novelista en el año 1998, cuando recibió el premio Nobel, fue hallado 20 años más tarde y será publicado en España y Portugal en octubre de este año, según dice Pilar del Río. La viuda del autor, según explicaciones de Pilar, el texto encontrado, diarios de Lanzarote, es el sexto y último volumen de la saga, el cual fue escrito en las Islas Canarias donde Saramago vivió hasta el 2010, año de su muerte, ensayo sobre la ceguera, es uno de los títulos más emblemáticos del autor. Foto, plano informativo, su viuda, estupefacta, declaró que no podía creer que todavía hubiera por ahí algún texto extraviado de su querido esposo, yo pensaba que todo esto había sido publicado. Pero, con perplejidad, me di cuenta que nadie se había dado cuenta de que este libro existía, a finales de febrero, buscando en el ordenador una referencia, hice lo que no hice nunca, abrí la carpeta llamada, cuadernos. 6. No había cuadernos 6. Yo sabía que había textos pero que se habían quedado sin organizar. Lo abrí y me encontré con un libro a las 2 de la madrugada, el 80% del libro corresponde a notas acabadas, pero el restante está plagado de notas que, tenía que prolongar. 7. A pesar de esto, la publicación de esta obra se hará para la conmemoración de los 20 años del Nobel de Literatura 1998, si con ensayo sobre la ceguera nos dejó perplejos, y con las 8. Intermitencia de la muerte nos hizo reflexionar, este volumen de diarios de Lanzarote promete darnos el último aliento de uno de los autores portugueses más reconocidos en la historia de la literatura. Larga vida al señor Saramago, podría interesarte, estaba enamorado Franz Kafka, Sam Alvarado.